La que iluminaré en esta noche, que hará de paz y de armonía, y te entregaré en mi vida. Hace que el cielo vuelva desde el azul, en las de colores y mañana solo tú, la vez de las horas de tu voz, y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Y tú, y tú, y tú, y tú, y usted ya no se despierta con tu voz, y tú, y tú, y tú. Tenía sus heridas, la herida que estará, que sepa el mundo entero que el mundo guarda un secreto. Y tú, a la gente que se rompe, y el mal en dos se encuentra en el dedo, tus ojos con tristeño, jugarán tanto en tu misterio. Hace que el cielo vuelva desde el azul, en las de colores y mañana solo tú, la vez de las horas de tu voz, Y solamente tú, antes que me llamo a ser el cliente con tú. Y tú, y tú, y tú, y solamente tú, antes que me llamo a ser el cliente con tú. Y tú, y tú, y tú, y tú. ¡Suscríbete al canal!